El año deportivo, 16 de julio de 2018, 10 y 37 la respuesta de los jóvenes tanto potosinos como de otras localidades en las visorias de fútbol ha sido positiva al grado que los responsables del proyecto abrirán una semana más de actividad. Las pruebas durante el fin de semana se trasladaron a la cancha del Estadio, Plan de San Luis, el emblemático escenario del balompié en San Luis Potosí. La reacción no se hizo esperar, fueron decenas de aspirantes los que se presentaron y con puntualidad, disciplina y actitud para buscar un lugar en el equipo de segunda división profesional que se está armando y cuya base será justamente emanada de tales visorias. No solo se pretende dotar a la afición al fútbol y a la ciudad de una alternativa a más para disfrutar, esta vez en la categoría de segunda división sino que se intenta que la gran mayoría de los elementos que lo conformen sean chamacos de la cantera potosina. La verde cancha del plan, fue escenario de batallas futbolísticas donde cada joven disputaba con empeño cada balón y trataba de lucirse en lo individual conduciendo, controlando, desplazándose, gambeteando todo, en aras de ser vistos por los especialistas. Para no dejar a ningún potosino y además abrir la puerta a aspirantes de otras entidades que el eco de este proyecto ha llamado se determinó continuar con una segunda fase de estas pruebas hasta que se llegue al inminente cierre y reducción de número de jugadores para quedarse con los elegidos. Por lo pronto esta semana habrá actividad y el lunes iniciará a las 9 horas regresando al escenario inicial, la cancha número 1 de pasto sintético de la unidad deportiva, Adolfo López Mateos. Debiendo presentarse los aspirantes con calzado y ropa deportiva preferentemente de color blanco para reportarse con los coordinadores del proyecto encabezado por el ex arquero profesional Edmund Ríos quien anotará los datos de cada futbolista y agrupará para determinar su turno de entrada a la cancha.